...su futuro, sino la ideología de quienes los elaboran. Son los presupuestos generales para el Gobierno y no del Estado, pactados con quienes pretenden atacar nuestras instituciones, deslegitimar la separación de poderes y, por tanto, la democracia. Cuando este Gobierno trae al Parlamento una norma, la que sea, cuya verdadera intención supone, bajo nuestro punto de vista, un atropello para el interés general de los españoles, nosotros presentamos enmienda de devolución. ¿Por qué? Pues porque el fin último de ese texto normativo entendemos que es lesivo para nuestra sociedad, nuestra economía y, en definitiva, para el conjunto de los ciudadanos y no existe enmienda que lo arregle. Sin embargo, cuando el Gobierno trae al Congreso un Real Decreto-Ley, cosa que hace ya por norma y no por circunstancias excepcionales, y con el que, aún no estando de acuerdo, si se introducen modificaciones se puede reconducir y tornar inaceptable, rechazamos el texto, pero aceptamos su tramitación como proyecto de ley para presentar enmiendas y adaptar la norma a las necesidades de los españoles. Porque, a diferencia de la izquierda sectaria, que, para desgracia de los españoles, nos gobierna para Vox, lo importante no es quién presenta la iniciativa, sino qué persigue tal iniciativa y cuál es su finalidad. Si puede ser bueno para España, lo aceptamos. En caso contrario, mostramos nuestros rechazos impaliativos. Y ese es el principio rector que nos guía. Pero cuando vemos algunos grupos parlamentarios que hoy vienen con su remesa de enmiendas, que también presentaron enmiendas a la totalidad a estos presupuestos, me pregunto, ¿pero qué parches traen para unos presupuestos que nacen de la mentira y hacen aguas por todos lados? Aguas por el lado de los ingresos, como ya estamos viendo, porque con un escaso crecimiento de nuestro PIB no llegaremos ni de lejos a las previsiones de recaudación que encierran. Y, por otro lado, el retraso en la ejecución de las inversiones vinculadas a los fondos de recuperación están provocando una ralentización en la recuperación económica. El riesgo de estanflación se cierne peligrosamente sobre España de manera inminente. Y nuestra obligación, como representante de los ciudadanos, es ser realistas y contarle a los españoles la verdad, a diferencia de este Gobierno que ha elegido desde su investidura el camino de la mentira. Mire, nuestra moción de censura hace un año dejó claro lo que pensábamos entonces de este Gobierno y seguimos pensando. Y el tiempo y los tribunales nos están dando la razón, porque España saldrá adelante cuando les dejemos a ustedes atrás. Nuestra enmienda a la totalidad de los presupuestos de Sánchez hace un minucioso recorrido por su política presupuestaria y pone en el descubierto cuáles son sus prioridades. Ecologismo de salón, ideología del enfrentamiento entre hombres y mujeres, condenar a nuestro sector primario, nuestra industria, entre otros. Eso sí, mucho Internet para los pueblos despoblados de nuestra querida España que nadie utilizará. Y esas son las prioridades de Sánchez para continuar adherido a su sillón, aunque España cuelgue el cartel de cerrado por derribo. Podría repetir íntegra mi única intervención del pasado año en esta comisión, como será esta la única que haré, porque la historia se repite. Las enmiendas de nacionalistas se admiten como pago a sus apoyos. El PP sigue presentando enmiendas que el Gobierno les beta. El año pasa un 10%, este año un 32%. Vamos mejorando. ¿Qué criterio sigue el Gobierno para vetar? Pues se lo digo yo, el sectarismo. Una enmienda presentada por el PNV, por ejemplo, sobre tasas portuarias que puede suponer menores ingresos e incorporar al proyecto de presupuestos. Pero otras también, en relación al mismo asunto de Ciudadanos o PDK, se vetan. El Gobierno acepta enmiendas no por el contenido de las mismas, sino por quién las presenta. Y beta incluso en contra de la decisión de los letrados de la comisión. Eso no es pensar en el bienestar de los españoles, señorías, que sostiene el Gobierno. Eso es pagar a la compañía aseguradora del sillón de Sánchez en la Moncloa. Y voy terminando. A lo largo de esta semana de tramitación de los presupuestos, desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado 1.570 preguntas con el objetivo de fiscalizar, despiezar y denunciar los atropellos que suponen estos presupuestos a los españoles. Una verdadera labor de control. Y como la distancia de nuestro grupo y el Gobierno es infinita, no vamos a negociar nada, pero sí vamos a exigir. Hemos analizado las 5.288 enmiendas presentadas y, si alguna de ellas pudiera contribuir a paliar la situación ruinosa que atraviesan muchas pymes, autónomos y familias españolas, tengan por seguro que de manera puntual participaremos este año sí en la votación para aquellas en las que nuestro voto sea determinante para aprobarse. Muchas gracias.